Se acabó el shampoo No avisaste como lo pedí el cartel Solo terminaste y no pudiste ver más Tú sí te bañaste y yo no me bañé No te das cuenta Se acabó el shampoo Se acabó el shampoo Me mentiste y de la manera más cruel Solo terminaste y no pudiste ver más Tú sí te bañaste y yo no me bañé No te das cuenta Se acabó el shampoo Yo salgo con un nudo en la garganta Luego que en la noche se jaló toda la manta La verdad no me molesta que no comparta Pero sí que patee de la cama como esparta Sigue poniéndole agüita Cuando se acabó Si mucho rindió No tengo mucha cabellera pero igual deseo Ahora soy yo quien dejará constancia por correo Mírame a la cara y atreverte a decirme que fue Samuel Mera, esos colores no van con su piel Después que te acabaste y el jabón también No me digas que todo va a estar siempre Se acabó el shampoo Me mentiste y de la manera más cruel Solo terminaste y no pudiste ver Tú sí te bañaste y yo no me bañé No te das cuenta Se acabó el shampoo Y que tú hablas porque le reclamas Y compraron el de tres por dos Se acabó el shampoo Calma bro Lo rellenan en cyberwalk Se acabó el shampoo Lleve de mango, de papa Y recuerde lo que dijo el doc Se acabó el shampoo Solo se espanta Así se cae el jabón Lo he perdido todo Todo sin vienes Ahora me doy cuenta que debía hablar en vienes Alguien tiene yenes Alguien tiene yenes Todo lo que uno invierte a veces no se sostiene Y ya sé Vas a criticar Pero lo juro no es negocio, mira, mira Si no le gusta tanto, invierte en papel Lo compré, lo guardé y lo multipliqué Pero hoy esa vez ahora me alegro Por tener problemas en casa es triste Pero la diferencia es que no veo todo negro Venía a vivir a la casa de mi suegro Tú sabes Veo en el espejo mi mirada Mi cabello y más raza que una jamonada Baby lo siento Ya no puedo Comprame uno nuevo Se acabó el shampoo Me mentiste y de la manera más cruel Solo terminaste y no pudiste ver Tú sí te bañaste y yo no me bañé No te das cuenta Se acabó el shampoo Yop Ahora vuelo mal No es Messi Fig No Prútil Con el presidente Yo Sí que vuelve Tony Hawk Sí que llegó la F Ahora vuelo mal Yop Sí que vuelve Y es Franda Franda Frile Alejandro Ya no hay más canales Big banda O banda music Sí que vuelve Ahora vuelo mal Se acabó el shampoo Se acabó el shampoo Yop Es el Franda pa No Messi Se acabó el shampoo No No te lo Con el presidente Se acabó el shampoo Se acabó todo No avisaste como lo pedí el cartel Que no hay más no y uno Solo terminas